Un grave accidente de tránsito se registró a las 7 de la mañana de este jueves sobre el kilómetro 30 y medio de la carretera troncal del norte. En el percance resultaron cuatro personas lesionadas y una fallecida. Según información de las autoridades, la posible causa del accidente fue la excesiva velocidad. Hasta ahorita presumimos que el conductor se salió de la carretera, venía a excesiva velocidad, se le explota una llanta y es cuando se sale de la carretera. Se pasó llevando un árbol y un poste en el tendido eléctrico. Los cuatro lesionados fueron trasladados a un hospital con heridas graves. No, no es el conductor, se presume hasta ahorita que es una persona que le dieron rayo. Se dicen que van bastante graves. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de la prensagrafica.com.